¡Despierta! ¡Despierta, Mireia! ¡Yos! ¡Sano, chicos! ¡Sano, chicos! ¡Sano, chicos! Estamos bienvenidos a un fantástico día donde hoy estamos en barceló.hombría y mirad que... ¡Qué cosa más bonita! ¡Mirad el mar allí! ¡Oh, my God! ¿Estáis viendo? Lo estoy haciendo con el zoom super a top. ¡Mirad! ¡Oh, my God! ¡Mira, qué bonito! Y eso de ahí al final, mira, si no me equivoco y mi mente no falla, eso de ahí al final es Portugal. Está haciendo mucho aire, chicos, lo sé, lo estáis oyendo. Y esta piscina de aquí hacen bailes water. ¡Vale, y ese tren de ahí! ¡Madre mía! En ese tren no os perdáis porque nos vamos a montar y vamos a hacer algún misterio. O sea, que está atentos. Esta es la piscina donde nos bañamos muchas veces y ahí hay otra. Y estamos aquí super a top y lo vemos todo super bonito. ¡Mirad qué bonito! Y las puestas de soles, madre... Las puestas de soles no, las puestas de sol, pero... ¿Haciendo nadie o qué? Home tour super rápido. Habitación, lavabo... Y otra mitad... ¡Ah! ¡Estáis aquí, chicas! ¿Qué estáis haciendo? Hola, cómo mola. Hola, pero esto mola mucho. Oye, ¿cómo ha visto opinado? Mira, de tanto meterse en la piscina... ¡Eh! Atención, Giselle, que está haciendo algo muy top. Se está leyendo el libro de It's Art Vlogs. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿veis? Claudia, a ver tu pelo. ¡Maril mía! Esto es normal, porque están todo el santo día están metidas en la piscina. Se mueven, juegan, se tiran por... Mira, mira yo los pelos. Hola, Luis, ¿no te da vergüenza ir con estos pelos? ¡Eh, por favor! Y que estés... Hola, polseras. Yo esto lo hacía... Esto es para hacer las polseras. Tú aquí pones la gomita. Ah, sí. Luego te se va bajando aquí la gomita. Se ponen así, ¿no? La primera va así. Ah, tú has empezado a hacer una aquí, a ver. Sí, esto. Hola, cómo mola, ¿no? Mira qué chula. Y aquí hay otro. Oye, pero este maletín mola mucho, ¿no? Hola, me gustaría una azul y amarilla. ¡No, no! De color verde como GTR. Ya no tengo ni GTR. Hablando de pulseras... Atención, quiero enseñaros algo que vais a alucinar. ¿Veis esta mochila? ¿Estáis viendo esto? Pues sí. Todas estas pulseras... Mirad, chicas, que tengo aquí. Son mías. Oh, my God. Todas estas pulseras que estáis viendo... ¿Cuántas habrán aquí de pulseras? A ver, vamos a verlo. Está cerrado, no se pueden abrir. ¡Oh, oh! Oh, my gosh. Hola, pero aquí hay un montón. Vamos a... Mireia, que son mías. Las voy a tirar por el balcón. Ah, está cerrado. Pensaba que estaba abierta. Las iba a tirar para que todo el mundo las coja. ¿Quieres contarlas? A ver, bueno, ¿cuántos...? No, mira. Si aquí, por ejemplo, mira. Si aquí solo hay una, dos, tres, cuatro, cinco... Aquí hay diez. Imaginaos cuántas pueden haber aquí. Pues todas estas las vamos a esconder por toda esta zona de Funtambría y de Sevilla. En el aeropuerto hemos escondido algunas, ¿eh? En Sevilla. O sea, que están atentos porque estamos poniendo un montón de pulseras. Y para que podáis tener toda la gente que vive en el sur, cerca de Huelva, toda esta zona, podréis tener una pulsera porque vamos a tener muchísimas para cuando ya estemos en Andorra que podamos subir vidas de las pulseras. A ver, yo te veo muy callada. ¿Cómo está este libro? ¿Te has causado un susto? ¿Qué pasa aquí, amigos? Vamos a hacer una cosa. Voy a... Mira, las que estamos escondiendo son todas negras, pero esta es blanca. La voy a tirar por el bancón. Mirad, chicos. Esta es muy difícil de conseguir. Las blancas son muy difíciles. Pero mirad lo que voy a hacer, ¿eh? Mirad, ¿la veis o no? A ver. Si la tiro en este techo... No la voy a tirar. ¿Dónde la puedo tirar? ¿Aquí? ¿La tiramos o no, Claudia? ¿La quieres tirar tú? La tiramos en este techo. Pero este techo no se puede subir. Que nadie suba este techo. No, pero la voy a tirar por ahí. Teníamos que ponerla... ¿Y dónde la tiramos? Por aquí, a la piscina. ¿O dónde la podemos tirar? Vamos a tirarla. Ahí, en el techo este. Pero nadie la puede acoger. La teníamos... O no tirarla por ahí detrás. Allí, que no se caiga en el techo. Tirarla para allá, ¿eh? Claudia, una, dos, tres. ¡Vamos fuerte! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Dios! ¡Ay, ay! ¡Ay, que se queda ahí! Ahí, ahí. Pero os lo voy a hacer en el zoom. Justamente aquí está. ¿La ves? Ese trocito blanco. Está allí, está allí, está allí, está ahí, está ahí. ¡Oh, my God! 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 ¡Ha tirado una pulsera súper lejos, Nacho! Mireia, ya ha aterrizado encima de un arbusto. Ah, digo, porque vamos a... ¡Vámonos las cosas! Vamos a tirar otro por aquí. A ver, a ver. Ahí se la tiráis en serio. ¡Oh, espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Uf! Esta puerta está más dura que todo. ¡Uy, espera, por ahí! ¡Mira! ¡Mira la pulsera! ¡Se ve! ¡Mírala, mira, mira! ¿La veis allí o no? ¡Se ve, se ve, se ve, se ve! ¡Mira! ¡Mírala, mira! ¡Se ha cerrado la puerta! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Mira, la pulsera está ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡La pulsera está ahí! ¿La veis o no? Pero esta, tírala por allí. Fuera del cercado, que si no, no podrán cogerla. Mira, espera. Voy a tirar una por allí, ¿eh? Por allí, mira, mira. ¡Una, dos! ¿Fuerte o no? Sí. ¡Tres! ¡Oh, oh! ¡Se ha salido volando! ¡Oh, my God! ¡No! ¿Qué haces? Están tirando pulseras. ¡Oh, no! ¡Se ha quedado ahí! ¡El tremendo que mete por ahí se ha quedado! Hemos tirado tres pulseras blancas. ¡No! Hemos tirado... Uy, estamos tirando esto. Hemos tirado tres... ¡No, no, no! Hemos tirado tres pulseras blancas a la vez. Que son súper, súper difíciles de conseguir. Las que siempre escondemos son las negras. Pero hemos tirado las blancas que se ven por la noche toda entera. Madre mía, este vídeo va a ser una locura. Oye, ¿tú cómo tiras las tres? Tú las tienes mejor, ¿eh? Bueno, nos vamos a tener más pulseras. ¡Mira ella que te caes! ¡Es que somos malos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! No puedes ir sin zapatos. Tendrás que ir a buscar. Vamos, vamos, vamos. Se iba sin zapatos. ¿Chicas? Madre mía. Oye, a ver si... A ver, a ver. ¡Hola! ¡Hola! No. ¡Hola! 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 ¡Señora! ¡Señora! ¡Salúdeme! ¡Señora, salúdeme! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! Oye, ¿dónde está? Se han escondido aquí. Ah, no, aquí no está. Sí, sí, sí. A ver, ¿este? No, ¿dónde están? Están aquí. Nos quieren gastar una broma. ¡Chicas! Ahora fuera bromas, ¿eh? Que estamos aquí. ¡Ah! ¡El zombie! ¡Ah! ¡El zombie! ¡Los zombies! ¡Ah! ¡Que me quiero morder! ¡No! ¡Ah! ¡Mireya! ¡Mireya! ¡Mireya, despierta! Espera, espera. Necesitamos algo para que despierte. ¡Mireya, despierta! ¡Despierta, Mireya! ¡Despierta! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Me ha acabado yo! ¡Mireya! ¡Holó! ¡Mire! ¡No! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Me están mojando! ¡Holó! ¡Me voy! ¡Aaa! ¡No! 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 Hola, parece que esté sucio, pero es agua, ¿eh? Esa cosa seca no se ve. Mire ya. Hola. Hola, hola. Se ha llenado todo de agua. Vamos a hacer una cosa. Voy a llamar a la recepción, ¿eh? Silencio. Hola. Mira, mire, es que aquí en la habitación... Ha reventado una tubería. No sé, no sé, capaz. Sí, sí, ha reventado una tubería y se está inundado todo el suelo. Sí, o sea que... A ver si pueden venir a limpiar porque nos estamos hundiendo. Vale, gracias. ¡Ah, se lo han querido! Vámonos. Vamos con el fuego. Hola, 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 cómo está el suelo. Madre mía, mire ya. Vámonos antes de que vengan. Y que... Hola, todo mojado. Las botellas que sí nos hablan que han sido las botellas. Vamos, 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 vamos. Madre mía. Estoy empapado. Chicas, que nos van... Vámonos. Oh, my God. Qué bonito. Mira, es que ahora mismo, chicos, parece que no haya ni una gota de agua. Oh, my God. Bueno, hemos ido... Pero, ¿quieres dejar de mojarme ya, chico? Oh, my God. Oh, my God. A ver, hola. Para, 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 para. Oh, my God. Déjame... Espera, espera, déjame. Voy a mojarme, Giselle. Llena me la pistola. Lo que llega hasta aquí. Qué bueno. Déjame, ya verás. Déjame, corre, corre, corre. Rellena, rellena. Rellena, vamos, vamos. Aprieta, aprieta, aprieta. Corre hacia atrás. Hacia atrás. Oh, my God. No hemos llegado. ¿Qué hacemos? Tenemos que reinarlo otra vez. Espera, espera. Sí, así, así, así. Siga para atrás. Bien, 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 bien. Oh, no, cómo mola. Es que mola muchísimo. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero se está mojando! Ojo, no podemos. Tenemos que hacerlo más fuerte. Venga, prepárate. Yo te protejo hoy. Vamos aquí reinando. ¡Corre, corre! ¡Corre, vamos! Oh, oh, oh. Ahora sí que se ha mojado. ¡Vamos! ¡Contraataque! ¡Cala, a la piscina! ¡Vamos a tirarla, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, Claudia! ¡Hulo, vamos a hacer una cosa! Es que Mireia ha ido arriba a buscar unas cosas para bañarnos. ¿Por qué no llevan bañador? ¡Eh! ¡Vamos a hacer una cosa, chicas! Ahora cuando venga la mala, te pones aquí así y le hacemos una mini broma como que no estamos y te has quedado tu sal. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Se ha pasado! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡One moment! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Súper disparo! Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando venga Mireia por ahí, tú y yo nos vamos a esconder y tú, Claudia, te pones aquí. Ya mismo viene. Te pones aquí sentada. Y ahora nosotros nos ponemos allí y cuando te avisemos te pones así y te pones como respiración. ¿Sabes cuándo respiras? ¿Cuándo haces la clase de natación que aguanta la respiración? Sí. Pero un momentito, nada más. ¿Vale? ¿Me ves? Mira, sí, 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 ya verás, nos vamos a reír. Vente, vente conmigo. ¡Claro, hombre! Sí. A ver, espera, a ver cuándo viene Mireia. Nos dos vamos a quedar aquí. No, no, espérate, espérate cuando venga. A ver, vamos a sumarnos a ver si ya viene. A ver. Oiga. Oiga, ¿qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¡Corre! Vente, vente, vamos, vamos, vamos a rellenar. A rellenarla. Cárgala, cárgala hasta arriba. Claudia, estate atenta, ¿eh? Corre, 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 corre. Cuando venga te aviso y... Corre, vamos, ven, ven, ven. No, no, aquí, 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 aquí. Espera, 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 espera. Vamos que no eres por aquí. Vente aquí. Silencio. Chicos, espera, espera, espera. No te vienes por aquí. Claudia, estate preparada, ¿eh? Oh, my God. Aquí tenemos a Claudia súper, súper, en plan como si estuviera dormida. Vamos, vamos. Aquí, 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 aquí. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Corre, 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 corre. Oh, my God. Mireia, vamos, vente, vente. Vamos a tirarla al agua. Corre, corre. Vamos. Corre, vamos. Oh, my God. Claudia, vente, vente con mis gallinas. Corre, corre, vamos. Oh, my God. Oh, my God. Mireia, pero ¿por qué te has tirado? Hombre, porque me ibas a tirar igual. Pero, oh, my God. Chicos, esto es una oscura. Si queréis más vídeo, darle like, suscribiros. No, 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 no.